Por favor, ¿Puede ser? Es evidente que te tiraste a mi espalda Está en mi cámara ¿Qué decís? ¿Qué decís? Digo lo que todo el mundo vio ¿Quién lo vio? ¿Quién no la usa? Vos estás con mi cabeza en cualquier otro lado Yo no la uso Está en el revés Chapa Chapa No, no, dale, dale Eh, para, yo de mis conjuntos necesito hacerte un plano a vos, Valeriano Tienes que aparecer ¡Él es Valeriano! ¿Quién nos ayuda con la letra y que se está comiendo una traviata? Una traviata, de queso por salud Oh, qué rey Bueno, me despido con la traviata